Uy, parece que hoy estoy a contraluz, quería enseñaros los árboles, pero... Bueno, mira, hoy ya se queda así, a ver qué tal. ¡Ey! ¿Qué tal estamos? Hoy vengo con mi bolsita de productos terminados de higiene, cosmética, algo de belleza, en fin, a ver qué sale, porque yo voy echando aquí y se me olvidan las cosas que tengo. Pero ya está muy llenita, así que vamos a sacarlas y os comento lo que me han parecido a mí, los productos que tengo aquí, gastados. Lo primero, esto, un clásico para mí, un clásico total, porque es la ajena que yo uso normalmente, Super Caoba Oscudo. Sí, esta no es natural 100%, esta lleva un componente que os voy a decir... Mirad, ya lo digo, contiene, pone, que los ingredientes son... Cassia Obavata, Lausonia Inermis, que es lo que yo conozco más por la ajena, y Sodium Picramate, Sodium Picramate. Ese es el componente que hace que se fije más el color. Pero a mí no me da alergia, yo reconozco que no es natural 100%, como la que compro de Cádiz, pero es que me fija más el color, entonces mezclo una con la otra. Entonces esta, como a mí no me da alergia, pues la voy a seguir usando. A ver, si el problema es que yo no puedo dar títer por la alergia que tengo. Entonces, yo la seguiré usando, porque me gusta. Ahora, esto, este me gusta bastante, Listerine. Es el blanqueador, bueno, dientes más blancos en solo dos semanas, contiene floruro para fortalecer los dientes. Bueno, es un colutorio, yo siempre uso algunos, sobre todo para por las noches, y bueno, pues este me gustó, me gustó la verdad. Es carillo, es el más caro que hay de esta marca, pero a mí me gustó. Aunque ya sabéis, yo cambio, entonces probaré otros también. Bien, ha caído el suelo. Otra cosa más, un champú suave que compré en Primor hace ya un tiempo, para cabello graso. Yo lo he usado, no tengo el cabello, normalmente no tengo cabello graso, la verdad, pero mis hijos cuando vienen aquí, pues se lo pongo, lo miren en su baño. Yo me lo he utilizado alguna vez, y a mí lo que me gustaba es que me, pues resultaba muy cómodo, y el olorcito muy agradable, uva blanca y limón. Ellos tampoco me han comentado mucho, con lo cual, bueno, pues puede estar bien. Ah, y no es de Primor, eh. Esto de Body Plus es la marca blanca de, os diré, de ahorra más, de ahorra más. O sea, que lo compré en ahorra más, eh. Era baratillo, y dije, bueno, pues para probarlo, y bueno, bien, pues, pues eso. Yo creo que tanto para la piel, como para el pelo, como para todos, si usamos siempre el mismo producto, nuestra piel, nuestro pelo, se acostumbra y deja de hacer efecto. Creo que es lo más beneficioso para, bueno, a mí parecer, eh. Yo no digo a nadie nada, yo es lo que yo creo. Creo que lo bueno es ir cambiando. Entonces iremos cambiando más. Gasté este, a esta, quita esmalte sin acetona, de Deli Plus, de Mercadona. Baratito, pero para algunos esmaltes más oscuros y tal, me cuesta. La verdad que reconozco que me cuesta. Ahora tengo acetona pura, que también sé que es danina para las uñas, pero mira, ahora tengo ese. Más. Y de las rizos, eh, fructis de style, fructis style de Garnier. Tiene todavía, eh. Me ha dejado de funcionar. Yo no sé si es por tiempo, pero ya no sale espuma, sale como líquido. Sale una especie de líquido ahí horroroso, que no me gusta nada. Y eso es lo que tiene. Así que, a tirarlo, aunque tiene producto, eh. Mirad mis labios. Este tono, es el sepia de Rituals. Que no sé si habéis visto ya el vídeo, no, fritas que dicen Rituals, pero bueno, si no, os lo digo. Es chulo. A mí, así, viéndome en el espejo, me gusta. Aquí, como estoy a contra luz, pues no me veo casi, pero bueno. Más cositas. Esto es lo mismo de siempre, igual. Un desmaquillante, de cara y ojos, de Mercadona. Baratito y efectivo. Normal y corriente. ¿Qué más? Ah, esto de Oral-B son los que más me gustan. Los científicos de Oral-B a mí me gustan mucho. Bueno, ya he visto que ya ahora los compro en Primor, porque son los más baratos en Mercadona. Pero me gustan, me gustan, cualquier modalidad que tenga, la verdad es que me gustan bastante. Más cositas. Un gel, no, es shampoo, perdonad. De Le Petit Marseillais. Es nutritivo, cabello seco dañado, bueno, con miel y leche de karité. Bien, está bien. Pero yo seguiré cambiando, os lo voy a abrir, ya sabéis. El desodorante es Annex. Yo uso más otro tipo, este de mi marido, me parece. Y bueno, está bien, yo alguna vez también lo he usado y está bien. Él siempre usa este, a él le gusta mucho, la verdad. Más. Esto es una prueba del shampoo que venía en una revista de oliva, es de Garnier. Bueno, yo prefiero darme aceite de oliva puro, pues ya tengo un vídeo de hace mucho tiempo que lo grabé. Cuando me aplico aceite de oliva me lo dejo actuar un rato y luego me lavo el pelo bien lavadito y se queda hidratado, que eso es estupendo. Pero bueno, por cambiar, pues sí, no está mal. Pero vamos, tampoco me hizo... No sé si me lo compraré, la verdad. Otra cosa que me gustó bastante, el Atrix Profesional. Está gastadito el bote, porque, bueno, yo los abro, ya sabéis. Bueno, como todo el mundo, como todo el mundo, los abrimos para aprovechar a tope. Hasta el final todo. Y la verdad que sí, que está bien. Este me lo compré en Mercadona y está bien. Aunque me gusta más el que estoy ahora utilizando de Duff. Ese me gusta más que este, la verdad. Pero bueno, que está bien también. ¿Qué más? Ah, esto, este es el endurecedor de uñas de Essence. Este. Que me gustó mucho. La verdad es que me gustó mucho. Yo esto se lo he visto a varias compañeras de YouTube y por eso me lo compré yo y sí las endurecía. Pero ahora tengo uno, que también es de Essence, ¿no? O de Catrice. Yo no me acuerdo. El que tengo ahora también es de Essence. Sí, yo creo que sí. No sé qué diamón, que te deja las uñas, vamos, como diamantes súper duras. Me gusta mucho. También es. Estos de Essence, pues son baratitos. Otra prueba. El L'Oreal, el VIP Total Repair. Es una mascarilla concentrada para darte después del lavado. Pues yo creo que lo utilicé para dos, como era grande, no tenía para dos. Y bueno, pues sí, está bien, pero es como todo, yo qué sé. Sí. Es una prueba y, bueno, pues me pareció bien. Pero para comprármelo, pues oye, esta marca suele ser carita para esas cosas de pelo. Entonces yo no sé si me lo voy a comprar. Lo dudo. Pero bueno. Más cositas. Más cositas. A mí, a mí estas cápsulas, las rojas, eh, las rojas, estas, me van súper bien. Me gustan, me gustaron mucho. Luego, ahora estoy terminando las amarillas, las de oro, no sé qué. Y me gustan menos. Estas me gustaron mucho. La verdad, muy baratitas, pero no me acuerdo cuánto me gustó, un euro o no sé, algo así. Pero sí me gustaron, eh. Me dejaba la piel, me la daba solamente por la noche y a la mañana siguiente tenía la piel. Me la encontraba yo bastante suavita. Me gustó mucho. Más cositas. Bueno, este ambientador, que lo tenía en este armario. Este lo tenía que haber puesto casi en cosas de limpieza, pero bueno, está aquí, ha aparecido aquí. Este no ha aparecido en la limpieza. Bueno, pues ya está, que huele muy bien. ¿Qué querido? Oiga, el mercadona, las perlitas, el azul. Pero ya sabéis que hay que tener cuidado que mancha. Esto lo tenía hace tiempo, lo tenía en mi armario y ya está súper sequito. Estos son baratitos y te dan buen olor, la verdad. Para sitios pequeños dan buen olor y sirven. Más. Ah, las perlitas que os he sacado, las rojas, guardé también el cartón, que no lo he cogido antes. Es de Q10, concentrado, reafirmante, antiarrugas. Aquí era para acordarme las que eran las rojas. Pero como estaba por separado, pues mira, lo saco después. Otro dentrífico, acción total. Este que lo gastan mis hijos, de Colgate. Ya sabéis que el que más utilizo es el de Oral-B, que es el que más me gusta. Pero bueno, cuando no tengo, pues también utilizo este. Y este, pues eso, para uso diario y tal, pues normalito. Tampoco voy a decir otra cosa. Normalito. Y este es de Deli Plus, eh. De Deli Plus, que lo he dicho mal antes. Muy normalito. ¿Qué más? Me quedan ya un par de cosas. Ah, esta cremita de Bella Aurora, que pone doble fuerza crema antimanchas. ¿Veis? Crema antimanchas. Se supone, decía que aclaraba. Cuando en la cajita y tal, está todo gastado, eh. Que aclaraba y tal. Yo las manos, no es que me haya aclarado las manchitas. Ya sabéis que en esta mano tengo algunas manchitas. En esta casi no tengo, pero en esta tengo algunas. Y la verdad es que no estoy consiguiendo mucho, eh. Quizás se me disimularon una pizquina cuando fui al dermatólogo y me hicieron, me las quemaron. Me lo hicieron en alguna que tenía en esta mano y en estas. Me las quemaron con, ¿cómo es? ¿Con hidrógeno, eh? ¿O con ello? Ay, no, no, bueno, yo no. Será con hidrógeno, no sé, no me acuerdo ahora bien. No sé, pero bueno, eso es que te lo queman como las berruguitas. Te las queman y tal, te queda una señal grande durante un tiempo y luego se te va quitando. La segunda vez me la han hecho dos veces y la segunda vez creo que me quemaron más de la cuenta. Y al final ahí están toda vida. ¿Veis? Yo creo que difícilmente nos podemos quitar estas cosas. Yo no sé si con láser o que hay gente que me ha dicho que ni siquiera con láser se las quitan bien. No lo sé. No lo sé. Yo no sé si voy a seguir insistiendo o ya me hago la idea. Que la vida pasa y es así. ¿Qué más? Ya me quedan solamente estas dos cosas. Ya dejo de hacer ruidos y de bajar y subir. Que estoy aquí bajando y subiendo de la cámara un montón. Por un lado, esta, este, también, que todavía le queda, tengo el cartocito guardado porque todavía le queda algo de olor. Y siempre, pues, viene bien para que dé buen olor. De Iva, de la marca Iva, es un ambientador para armarios. Este, y va dentro de esto perfumado. Ya se ha secado, prácticamente. Por eso ya lo quité. Lo colgas en el armario y te da buen olorcito también. Y, pues sí, me gustó bastante. Pero ahora tengo uno de Don Algodón que me gusta muchísimo. Que huele súper bien. Ya os contaré porque lo tengo en otro armario puesto y yo estoy ahí comprobando a ver cómo da olorcito. Pero ya os contaré porque el olor, lo que es el colgador, cuando lo cogí, la verdad es que huele. Uy, qué bien huele, me gustó mucho. A ver ahora si funciona bien o no en el armario. Entonces ya os contaré más. Y luego este, que es mi prefe. Mi preferido de siempre. El borrador mágico de Maybelline. Ya me compré otro que todavía lo tengo sin empezar porque estoy gastando cosas que tenía antiguas. Pero, pero bueno, este yo, qué deciros, pues que a mí me gusta mucho. Me funciona muy bien. Incluso con la esponjita, a mí me encanta. No sé si tenía el producto, el tono más claro o más oscuro. No sé, porque se borra. Lo malo que tiene es que se borre. Cuando te vas a comprar otro, dices, pues ya no sé. Ya no sé si me compré el tono claro o el oscuro de los dos que hay. Bueno, para mí, relación calidad-precio, muy buena. Me gusta mucho. Y nada más. No sé si voy a tener que aclarar. No sé qué voy a tener que hacer para que se me vea un poquito más porque estoy al revés. Pero ya no me he querido mover. Yo soy así. Bueno, pues no sé si estos comentarios sobre los productos terminados de belleza, higiene, cosmética y demás os sirven. Si os sirven yo, feliz. Nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros, si os gusta el vídeo, like. Adiós. No. Sl jerk. No. Adiós. No. Gracias.